Hola de nuevo espero que se encuentren muy bien y cuidándose soy el profesor Mario de Artes y les saludo de nuevo con mucho gusto ya pronto estaremos de regreso mientras tanto seguiremos con actividades de arte en casa. El día de hoy tendremos un acercamiento a la técnica artística del grabado que consiste precisamente en eso en grabar componer o construir una imagen sobre una placa que puede ser de diversos materiales por ejemplo la madera la piedra y el metal y a partir de esta placa conseguir muchas impresiones de esa imagen veamos algunos ejemplos de ello cuando se utiliza madera como placa esta técnica recibe el nombre de silografía y los instrumentos que se utilizan para tallar la madera se llaman gubias sirven para dar relieve a las imágenes o palabras que posteriormente serán entintadas el uso y aplicación más famoso de esta técnica se dio en la invención de la imprenta con johannes gutenberg aunque históricamente los chinos ya lo hacían mucho antes quien modificó la máquina prensadora con tipos móviles de madera que después fueron sustituidos por otros de metal sabías que el primer libro impreso en ella fue una biblia conocida también como la biblia de gutenberg con 1282 páginas a dos volúmenes cuando se emplea piedra recibe el nombre de litografía la cual es una piedra caliza que debe prepararse previamente puliendo su superficie para trabajar en ella con ayuda de un lápiz graso litográfico después se cubre por talco y una mezcla líquida de ácido nítrico y goma arábiga que cubre las zonas no dibujadas mientras que es repelida por las zonas trazadas que quedan libres para ser entintadas e impresas el uso de placas o planchas de metal como zinc acero o cobre han permitido una extensa variedad de técnicas del grabado como el agua fuerte el agua tinta punta seca y alburil valiéndose precisamente de instrumentos incisivos o afilados como pruñidor o rascador punta seca y buril entre otros para realizar los trazos además de barnices y ácidos mordientes que ayudan a profundizar las hendiduras en las que posteriormente irá la tinta para su estampación pues el material no se preocupen usaremos material muy accesible como por ejemplo un plato de unicel un lapicero que nos va a servir tanto para trazar las líneas guía como para entintar y así lograr algo como esto recuerden que le podemos cambiar el color tanto a la tinta como al papel y lograr diversos efectos a continuación les describo todo el proceso los materiales que vamos a necesitar son un plato no importa la forma sólo con que una de sus caras sea plana un lapicero para trazar las líneas guía unas tijeras y para entintar podemos usar una pequeña pintura de óleo o la tinta de un lapicero un rodillo para entintar pero no se preocupen podemos usar una goma para la misma acción y para la impresión o estampación necesitaremos papel puede ser desde papel bond o con algodón este último se debe de mojar para facilitarse adhiar a la tinta y una cuchara para hacer presión sobre la plaquita y el papel bueno pues nos pondremos manos a la obra en tres sencillos pasos realizaremos todo el proceso paso número uno preparación de la plaquita recortamos las orillas del plato para dejar sólo la parte plana y comenzamos a trazar líneas tenues sobre la superficie que nos servirán de guía una vez que tengamos nuestro diseño definido remarcamos haciendo las líneas más profundas cuidando de no romper el unicelo de tal modo que nuestros trazos queden en un bajo relieve y las partes que queden en el plano superior son las que quedarán estampadas en el papel paso número 2 entintado haré una prueba tanto con óleo como con tinta de lapicero y para aplicarlos el rodillo y el borrador o goma aplicamos una capa delgada de la pintura y de la tinta sobre la superficie paso número 3 impresión o estampación primero se hace una prueba de impresión en la que se checa qué áreas de la placa se deben de corregir o si se debe de modificar algo en el entintado y ser muy cuidadosos en la estampación estos son los primeros resultados uno con óleo y el rodillo y el otro con tinta de lapicero y goma podemos seguir haciendo más pruebas ya sea cambiando el color o cantidad de tinta y el tipo de papel para obtener diferentes resultados hasta obtener el resultado deseado dejamos secar un momento y no olvides finalmente poner un título a tu trabajo y firmarlo bueno espero que les guste realizar esta práctica casera de grabado si tienen alguna duda sobre algún paso o material no duden en dejarlo en comentarios y yo con mucho gusto les responderé hasta pronto no